Bueno, les voy a contar, estamos ante un monasterio armenio, pues les voy a contar rápido la historia, cómo nació Tel Aviv y cómo creció este puerto. Entonces, este era el puerto de Yafa. En la época otomana vivían puros musulmanes. Ahora, a fin del siglo XIX, empezó a emigrar muchos judíos de Europa, que había progrom, se llamaban, eran como artisemitismo, así. Entonces, por ahí llegaron muchos rusos de Rusia, empezaron a llegar a donde llegaban los barcos, al puerto de Tierra Santa, que era este, era el único puerto que llegaban. Entonces, aquí llegaban y la mayoría se les hacía duro irse a otras ciudades. Comenzaron a conseguir casas aquí, empezaron a poblar Yafo también. Entonces, el 100% que había musulmanes, empezó a nivelar, eran primero 100, 0, 90, 10, así, empezaron a llegar y a llegar más judíos. Llegó un momento que eran 50% y 50%. Por árabes y judíos somos primos, según la Biblia, por Abraham. Entonces, ya saben que los primos se pelean, sí. Entonces, empezó a haber fricciones, muchas fricciones. Entre árabes y judíos, te estoy hablando en el año 1890, por ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, ya era muy, muy difícil la situación. Y había un grupo de familias, de amigos judíos que llegaron, 66 familias. Con una comunidad que ellos estaban juntas. Y el líder de ellos dice, ¿saben qué? Ahí me encontré el otro día a un otomano. Me dijo que me vende un pedazo ahí de arena que tiene piedra. ¿Por qué no compramos entre todos? Vámonos de aquí ya no para no tener problemas. Se pide, lo que convence. 66 familias se van a las arenas. Eran dunas de arena. Compran ahí, hacen sus casitas, hacen un sorteo para los terrenos. Hay unas fotos para eso. Y, entonces, se van las 66 familias. ¿Qué hacen? Necesitaban de todo. Hicieron una torre con agua, una cisterna de agua, una escuela, un templo. Y al año o dos años, muchos judíos empiezan a ver que les va muy bien. O sea, estaban muy contentos. Muy bien, bien. Pues fueron, le dijeron, oigan, nos venden de su agua, vamos a hacer otra calle más acá atrás. Está bien, te venden de su agua. Las otras 10 familias. Al otro año, a otras familias. Nos venden más agua, más agua. Y así fue cuando fue creciendo la ciudad de Tel Aviv. Y ya cuando fue la independencia de Israel en 1948, ya fue un boom, ya mucha gente, creció muchísimo la ciudad. Ahora, Jafo, ¿qué pasó en la guerra de la independencia de Israel? ¿Quién ganó la guerra? Es Israel. Entonces, todos los turcos, se fueron los otomanos o los musulmanes. Muchos se fueron a Turquía o Egipto o Jordania. No quisieron quedarse aquí. Entonces, ¿qué pasó con Jafo? También los judíos que vivían aquí, aquí era viejo. O haz de cuenta Tepito, en México. Y allá era Las Lomas. Entonces, ¿dónde te gustaría vivir? En Las Lomas. Entonces, todos los judíos se fueron para allá. Los árabes se fueron. ¿Qué pasó con Jafo? Se quedó totalmente inhabitada. Se acerde. Se quedó todas las casas vacías. Tanto así que el gobernador, el presidente municipal, fue con el de allá, el nuevo Tel Aviv. Eran dos ciudades, doctor. Le dijo, ayúdame, por favor. No tengo impuestos, no tengo... Está muy deshabitado todo. Le dijo, bueno, si quieres, te pongo ahí cartelones que ofrecemos casas. Grátis. Se las ofrezco gratis, con tal de que vengan. Les pusieron anuncios. El que quiera una casa en Jafo, gratis. ¿Y si un judío le dices que es gratis? No, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos judíos vinieron? No, no sé, cero. ¿Qué quería vivir? Era ahí, era... Tú te irías a Tepito, dejarías Las Lomas para que te lo den gratis. Pero sí, a los pocos meses empezó a llegar gente. ¿Quién llegaron? La mafia, la prostitución, o sea, gente mala. Empezó a vivir GAPS gratis, vamos. Entonces ya fuera como Tepito muy peligroso entrar, era... Sabías, ya no sé, entraba, ya no sabías bien. Entonces así estuvo unos dos, tres años. Y otra vez se preocupa el intendente y habla con el de la B. Dice, ¿por qué no unimos las dos ciudades? Yo absorbo Jafo. Y limpiamos toda esa gente y hacemos algo bonito. Ok. Entonces llegaron. ¿Cómo corrieron a la gente? Dijeron, y a partir de hoy ya se llama Tel Aviv Jafo. Ya es la misma ciudad. Estamos hablando de 1940 y... Unos cincuenta, dos años. Entonces llegan. Y le dicen a los... A los mafiosos. Ok, aquí vives, pero ya a partir de hoy ya esté la B. Ya no es Jafo. ¿Quieres la casa? No hay problema. Vale dos millones de dólares. Vienes ahorita para pagar. Opa. Entonces salta. Y así sacaron a toda la gente. Y se hizo un proyecto y se ofreció, se hizo la idea de hacer esta, ya fue antiguo, para artistas, pintores, escultores. Exacto. Entonces lo que hicieron fue darles la parte de abajo, hicieron galerías de arte. Y arriba viven ellos muchos artistas. Viven en la misma casa. Ahorita vamos a ver. Ok. Y ahora es muy bonito, van a ver el campo. Y ahora sí vamos a ver la historia de él. Convento. Convento. Pero esta historia tiene algo muy especial. En el año 1799, pues un año antes de 1800, pasó por aquí un ejército. Que iba a Acre, iba a la ciudad de Acre. ¿Quién comandaba ese ejército? ¿De mí? De Francia venía. Napoleón Bonaparte. ¿Se han oído hablar de Napoleón? Pues él pasa por aquí. Él lo que quería era conquistar todas las costas de Europa, mediterránea. Ya casi terminaba. Ya le faltaba nada más acreer a su última ciudad. Entonces cuando pasa por aquí, justamente tenía como 40 soldados muy enfermos. Vomitando. Vomitando este. Pues le dijo el capitán, ¿sabe qué? Aquí hay un convento. Yo una vez vine y los atienden bien. ¿Por qué no los bajan o se estorban? Ahorita no pueden ni pelear ni nada. Los vamos a dejar, los vamos a atacar a Acre. Cuando ganemos ya de regreso nos los llevamos. Los bajan y les tocan. Señor, por favor, me los cuidan. Ahí les dan caldo de pollo y todo. Sí. Y ya se quedan aquí los 40 y se va Napoleón muy contento. ¿Qué pasó en Acre? ¿Se sabe la historia en Acre? Había un sultán muy fuerte ahí. Se llamaba el Yazar. ¿Qué es el Yazar en árabe? Es el carnicero. Era un tipo de poca... La mezquita que fueron ellos, la de él, ya saben. Entonces, ¿qué pasó? Llegó Napoleón y pum, se tocó con la pared ahí. Ahí fue su primera derrota, de hecho, de Napoleón. Y tuvo que dar media vuelta, retirada, y vamos a casa. Cuando iban ya por aquí, le dice el capitán, ¿se acuerda de los soldados? Ya me están curados. Ah, vámonos. No, por favor, su familia. Bueno, dale, para. Los separan y ya viene enojado Napoleón. Le tocan. O sea, ya se curaron los soldados. Dice, se curaron como 4 o 5. A ver, salgan todos para frente. Dice, Napoleón. Los pararon aquí. Dice, a ver, alce la mano, los que ya están curados. No, hace cuenta como el virus, a ver. No, yo. Al barco. Los demás, ahí parense, trajo a su pelotón. Los fusiló a todos. ¿Sí? Pues aquí fue una historia un poco trágica. Napoleón era loco. Sí, sí. Ok, pues eso pasó en este momento. Muy bien. Sí, yo sabía de los soldados.